Latinus consiguió los nuevos libros de texto que el gobierno de López Obrador hizo para los niños de primero de primaria. ¿Sabe qué les quieren enseñar a los niños de primero de primaria, niños de 6, 7 años de edad? ¿Cómo organizar asambleas? ¿Qué es una plenaria? ¿Cómo protestar contra las autoridades? ¿Les enseñan que dijiste, buscaste, estuviste? Está bien dicho. ¿Les hacen aprender que la pobreza es una virtud? ¿Quieren hacer de las escuelas unas fábricas de militantes de Morena? Es el legado ideológico de López Obrador incrustado a los niños a través de los libros de texto. Libros de texto que no han revisado los maestros, que no han revisado los gobiernos de los estados y que no han revisado los padres de familia. Que, por cierto, es lo que marca la ley que el propio López Obrador impulsó en su reforma educativa llamada la Nueva Escuela Mexicana. Esta investigación es de Amado Azueta, Julio Astorga, Monserrat Peralta y Tania Rosas.